¡Gracias! 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 ¡Ven, mi amor! ¡Ven, mi amor! ¡Que lo pasen bonito! ¡Que se diviertan! ¡Hagan lo que ustedes quieran hacer! ¡Ven, mi amor! ¡Ven! ¡Ven, mami! ¡Ven! ¡Dana! ¡Ven acá! ¡Ah, no te deja para que tomes fotos ahí! ¡Salud! ¡Salud, mami! Bueno, ella es mi hija, Dana Paola, mi esposa Erasmus Espinosa, mi hermanita María Joya, esta es mi hermana Agapita Joya, esta es mi cuñadita Ana Urbano, mi tía Anatolia, esta es mi sobrina La Gorda, estamos todos presentes acá en el servicio. Más así hacia adelante voy a seguir presentando a los demás familiares. Acá está mi prima Antón, mi cuñada Antonia, mi comadre Antonia, acá está con cuñada Leuca, ahí viene mi hermano Severo, hace sucesivamente que estaba presente. Leuca es tu comadre también. La casa es muy pequeña, pero corazón grande, de verdad, ojalá que esta fiesta lo pasemos bonito, y que cada uno se devierta. Vine acá para pasar esta fiesta costumbrista, es bonito, ¿no? Cada pueblo tiene sus costumbres, y es que sigamos así. La gente es muy emocionada, es que sigamos divertiendo con la familia. Los seguidores presentan sus ciudadanos. Vente a mi familia, gracias. Muchas gracias. Gracias. No te he visto. No, yo también. Que venga el campural y ya, ya doy una media. ¡Maestro, maestro! Cuádrate ya, cuádrate. No. No. Gracias, gracias, hermanita. La verdad, nosotros somos una familia bien unidas. Regradezco a Dios y a mis padres, quien nos ha inculcado ser unidas. Acá están todos mis hermanos unidas. Mi hermano, mi hermana mayor, que es Pita. Mi hermano, Sevedo. Mi hermano, Raimundo. Mi hermano, mi hermana, María. Y yo, somos cinco personas. Gracias a Dios, somos... Juan, Juan, Juan. Los que estamos presentes acá, estamos presentes acá. Gracias a Dios, agradezco. Que te recuerdo tan bonito, que lo pases. Te agradezco infinitamente. A mi papá y mi mamá, agradecerlas. De verdad, de verdad. Por habernos inculcado ser unidas. Gracias. Ya, mami. Salud. Salud, mami. Salud. Salud. No, 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 no. Este para ti, mami. Ay, no, no. Ya, mami. Gracias. Gracias. Si, gracias. Señor, este... Esón de訂閱. Martina Sánchez Disculpame Más que nada Felicidades por el cargo Que están cumpliendo Y una vez también Una recomendación Señora Espinosa Señora Martina Porque Acá están Todos sus familiares Como tanto del hombre y tanto de la mujer Por favor Acuadir y respetar Porque yo sé que Vienen de lejos de las familias Y los que están acá de las familias también Agradecer A todas las familias Más que nada a todas las familias Este cargo Les Es gasto Pero Ustedes están cumpliendo Gracias Así nosotros también hemos hecho ¿No? Hemos cumplido Gracias a ustedes También están siguiendo Pasos de nuestros ancestros El Huatoco y también Desde Ancesto viene Y por eso todos los autores Estamos viniendo A visitar a los cargontes Y recomendar a la vez No solo al maizo Y también a todas las familias Y todos los acompañantes A los marcos musicales ¿No? Y el marco musical también Tiene que Y conforme ellos ganan Tiene que Trabajar Por favor En ese aspecto Yo Voy a dejar Al Al señor juez Para que Da una recomendación A contra maizo A contra maizo Entonces El contra maizo Muchas veces Ahí Tiene que A las cosas Y No cumple No es Depende del maizo Solo que Contra maizo Ahora El maizo Lo está dejando Para Contra maizo Contra maizo Tiene que cumplir Y muchas veces Contra maizo Se lo lleva No hace cumplir Entonces Eso no quisiéramos Nosotros Ustedes traen Para Destraer El Ojo De Nuestro Del público Entonces Por lo tanto Podiendo No podiendo Tienen que Trabajar Tienen que Hacer Porque ellos No vienen Por un sol Dos soles Vienen Una cantidad Entonces Por lo tanto Los Los músicos Se lo van a Y también Tienen que cumplir Una vez más Gracias Por favor Absenga Un poquito De 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 Atendamos A nuestras Familias Compadres Hermanos Cuñados Todo lo que Está Acá De nuestro Lado Es Todo lo que Pueden decir Señores Señor Erasmo Espinoza Crispe Señora Marcelina Joyo Sánchez Igualmente Autoridades Presentes Familiares Todos Acompañantes Tengan Buenas Noches En mi Calidad De Autoridad Local De nuestro Centro Poblado Pues También Vengo a dar Las recomendaciones Y primeramente Pues Felicitar Y agradecer A los Cargontes De este año 2023 Que han tenido Esa voluntad De asumir Y Mantener Esta tradición Que es nuestra Identidad cultural Como pueblo Y como comunidad Y creo que Nuestra Traditoria Histórica En cuanto A las Costumbres Está asegurada Y Lo único Que me cabe También Recomendar A los Maestros Y a los Bailarines Pues Hacer Cumplir Las secuencias Que estipula La tradición Y sobre todo Pues Hacer quedar Bien A los Cargontes Y así mismo También A los Familiares Y a los Acompañantes No Estar De inicio A fin Y hacer Desarrollar Pues Como debe ser Esta festividad Una tradición Que siempre Se mantiene De tradición En tradición Y Bueno Lo único Que también Quería recomendarles Por favor A todos Los acompañantes A los Familiares También Pues Mantener Un poquito Pues El tema Del orden De la limpieza Y el consumo De bebidas Por favor Limitarse Porque a veces Cuando nos excedemos Perdemos De control Y prácticamente Pues La festividad Cambia De Escenario Y creo que La finalidad De esta festividad Es Compartir Celebrar Amenamente Y con todos Los visitantes Y Bueno Con toda La población Bueno Muchísimas gracias Y esperemos Puedes disfrutar De inicio A fin De esta festividad Gracias Bien Ante todo Muy buenas noches Con todos los presentes Aquí Señora Marcela Joyo Sánchez Señora Erasmus Espinoza Quispe Bueno Ante todo Felicitables Por la voluntad Que tienen ¿No? De pasar Esta fiesta Costumbrista Que ha Engarrado Con voluntad Con fe ¿No? Este cargo Y bueno Felicito ¿No? Sé que de repente No es fácil De repente Pasar esta fiesta No es fácil Es que ha sido Un poco tedioso Pero Les felicito ¿No? Y esperamos pues Que se sumen así Personas Que ¿No? Radican en Lima Tengan esa voluntad De pasar esta fiesta Costumbrista ¿No? Claro Cuando no hay Pues los comuneros Asumimos la responsabilidad ¿No? Y ante todo Bueno Felicito Por asumir esta responsabilidad Con voluntad Que han agarrado Esta fiesta Costumbrista Y esperamos pues Que se diviertan En compañía De De sus comades Compadres De sus hermanos De sus Tíos Tías Sobrinos Y que se diviertan Y que se diviertan Y que lo pasen bien Y que lo disfruten Gracias Yoling Johnny Yoling 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 su compadre, su comadre, familiares, hermanos, hermanas, cuñados, primos, sobrinos, hijos, en todo en general, acompañantes, pues están todos muy buenas noches. Bien, señoras, un ratito. Primeramente, para poder felicitarle, señora don Erasmo, señora Marcelina, felicitaciones por estar cumpliendo este cargo. Bien, pues no, quisiera, seguimos cultivando esta costumbre desde nuestros ancestros. Pues en donde que sigamos, seguimos todavía aún, hasta ahora, y pues no, de acá para el posterior, ojalá también que haya así voluntarios como ustedes. Y ahora, pues en donde que nosotros también las autoridades venimos, como de Huatucuy, pues seguimos este costumbre también nosotros. Los que venimos atrás también seguirán, igual que nosotros. Y más, una vez más, mis felicitaciones, don Erasmo, señora Marcelina. Permítanme, para poder recomendarle a los cocineros, a los tragos de servicio, ajo de servicio, o ese dispensera, a personarse, para poder guardar las recomendaciones. ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes son? A ver. ¡Pasen, por favor! Trago ajo de servicio. A ver, el de caso, vea. ¿A la dispensera? Dispensera, párate, para mí. La dispensera. A ver, la la dimensora es la consists de que, la persona es la consideración para poder pegar la camión. La persona es la consideración de que, los maestros y el público, en general, su presencia nos mandan a la camión. Nosotros, pues, sacamos de confianza, a los que somos nosotros, mayormente nuestros maestros, ¿no? Don Erasmo, la señora Marcelina, nos recuerdan a los que corresponden a los que somos, a los que somos nosotros. Gracias, señoras y señores, por favor, como la mucha gente hace desigualdad, igualdad. Aún en los que se concentran en el pueblo de la iglesia, las personas se han convertido en igualdad. Las personas se han convertido en igualdad o en igualdad. Y las personas se han convertido en igualdad. ¿Tiene recomendaciones señoras cocineras, señoras dispensarias? ¿Más bien muchísimas gracias? Gracias. ¿Traigo servicio? ¿Traigo servicio? De igual manera. Hola, señora, don Juan, don Erasmus, don Juan, don Juan, don Erasmus, me perdió que lo hicieron. Se le sentí a seguir asombrada. Eso nos dejó. Si se le sentí a seguir, ¿verdad? ¿Se le sentí? Si en el lugar de presentación se le sentí a seguir. Aquí les puse a nuestro pueblo. A veces a los vecinos están en la zona de la ciudad. Por lo tanto, a los vecinos también están en la zona de la ciudad. A veces, a los vecinos, la gente no sabe nada. A veces, a los vecinos, los vecinos, los vecinos, la gente... ...y la gente no sabe nada. Entonces, a los vecinos, la gente no sabe nada. Muchísimas gracias. por esta palabra que les he recomendado a ustedes señores. Gracias. Bien, señores autoridades, señores públicos en general, voy a entregar esta Santa Vara por un símbolo que es lo que está pasando cargo este año 2023, don Erasmo. Reciben a esta Santa Vara y felicitaciones, don Erasmo. Muchísimas gracias. Gracias, don Erasmo. A servicio. Saludos a todos. Bien, don Erasmo, esto también es un símbolo que usted... No, 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 no. Gracias. 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 Buenas noches ante toda la autoridad, maíz o familiares en general que estamos aquí. Este primer punto me gustaría saber la coordinación y el fonograma que van a llevar. ¿Qué hora? ¿Qué hora se va a salir a Alba? ¿Qué hora se va a hacer tal cosa? ¿Qué hora se va a hacer tal cosa? ¿Tal cosa? Para... 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 Para poder nosotros también estar informados y de ahí no nos estén diciendo están... Este... Ustedes se están demorando. Ustedes no están cumpliendo con esto. Porque nosotros hacemos nuestro trabajo a base de que ustedes nos dan un cronograma del horario y todo. ¿A qué hora vamos a salir? Entonces, este... Sería bueno que a mi capataz, por lo menos a mi capataz, a mi contramaiso, le entreguen eso para nosotros podernos guiar de esa manera y hacer un buen trabajo. Gracias. Porque si no, nos dan un cronograma. Solamente nos dicen tal horario y tal horario tienen que estar. A veces llegamos y la autoridad tampoco no está. Entonces, me gustaría también que nosotros lleguemos y las autoridades que respectivamente que tienen que tomar su puesto estén ahí presentes. Y así para nosotros también poder cumplir nuestro trabajo y de ahí no llegan reclamos y decir otras cositas, ¿no? Entonces, a mi contramaiso me gustaría que sí le informen todo el cito para que a nosotros nos lleve, nos guíe también de una manera bien. Porque nosotros nos guiamos a base de nuestro contramaiso. Él es el que nos dice, chicos, se despiertan tal hora porque tal hora tenemos tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, nosotros a base de eso trabajamos. Pero si a nosotros nos tienen perdidos, mi contramaiso está perdido, el maizo, el carbonte está perdido, no todos vamos a estar perdidos y de ahí van a estar diciendo no están cumpliendo y de ahí van a venir el castigo. El castigo, ¿con qué razón, motivo? Vamos a preguntar y entonces me gustaría eso, por favor. Les estoy pidiendo aquí ya que están aquí las autoridades, ¿ya? Bien, bien, muchas gracias. Con su permiso. Girasol, Girasol, por favor. ¿De nuevo? ¿De nuevo? Por favor. ¿Autoridad con la mancha y el coche? Después, después. Una consultita o un par de palabras, ¿puedes darle? A los señores autoridades. Más que nada, el señor alcalde de la comunidad Maylulé. ¿Sabe que están pasando el cargo, los carbontes? La plaza, en la plaza que está de esa forma, hay mucho que decir algo. Es que no es así. Sabe que hay un cargo grande que está pasando por el niño, que también castigua. Escuchen por favor. O sea, tiene castigo el niño. Los autoridades, ¿cómo es posible que la última hora que esa zanja que están dejando, para un cargo grande, así como navidad, como danzantes, un cargo grande, ¿no? Ese no es justo. Entonces, ¿cómo es posible que han hecho esa zanja, sabiendo que se aproxima ese cargo? Entonces, ¿cómo puede ser variado, cualquier cosa puede hacer un accidente ahí? ¿Quién es el responsable? No. No. Entonces, esa parte también está un falla. La autoridad. La autoridad. Los autoridades, más que nada. No sé, ¿quién está pendiente de ese? El señor alcalde, con todo su oeste, no sé. Pero esa zanja está muy mal. Todavía hay vía, la viña principal, que va a su pata, ¿no? Entonces, ese, no sé cuál es la solución que puede dar hasta mientras que pase el cargo, porque es incómodo que esté en esa forma. La costumbre de Mayo Lure, de barrio, yo no radico acá, yo radico en mí. Yo la verdad estoy indignada. Agradezco a mi mamá y a mis padres, porque yo soy de Lure, ¿no? Yo no sé cómo lo van a solucionar, porque esa plaza está muy mal. Porque, miren, los pastores guaelías, es un costumbre, yo sé que somos mayoría cristianos, no sé, lo sé, porque lo recibimos en nuestro nacimiento del niño, de nuestro niño Jesús. Entonces, debemos recibir como debe de ser, con alegría, con armonía, con compañía. Entonces, ¿cómo es posible que esté en la plaza así? Por el amor de Dios. ¿Qué cosa? Falta de coordinación. Entonces, ¿cómo vamos a pasar mañana? ¿Cómo vamos a festejar así? ¿Cómo vamos a estar así? Yo a mis compañantes, a mis invitados, lo he invitado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la plaza así todo? Yo no sé. ¿Por dónde van a pasar? ¿Cómo vamos a estar? Entonces, a mi parecer, eso me demuestra que yo no tengo que pasar más cargo más adelante. Porque ese primer cargo que yo recibo, entonces, de mi pueblo me reciben así. Me indigna, entonces, más adelante yo no quiero pasar, yo no quiero apoyar. Entonces, la verdad, las señoras autoridades, eso compite a la municipalidad, al señor alcalde, el bienestar, esa la humildad del pueblo, la verdad me indigna. No sé, ¿cómo lo harán más tarde, más adelante? Lo quisiera ver como más antes. De verdad, yo quiero colaborar, pero también, también, los dirigentes del mismo, como se llama, del pueblo, también tienen que apoyarnos a nosotros que queremos colaborar de capital. Yo quisiera pasar en capital, pero en capital no es igual que acá en Mayorure. Yo soy de, yo soy lureña, yo llevo sangre, porque yo vengo acá. Yo vivo acá, mis padres son de acá, yo he nacido acá, por favor, señores autoridades, que más adelante, por favor, que no pasen eso, pues. Yo quisiera apoyar, yo quisiera estar ahí, pero también, no nos reciban en ese sentido. Yo me siento indignada, de verdad, como me ha recibido, ¿cómo está? Esa plaza todo abierta, toda la tierra a un lado, montonado. ¿Cómo voy a recibir? No, de verdad mentirnos, de verdad, ¿qué hacen? Esto, que sea la primera y la última vez que es, los que vienen más adelante, que, la verdad, que no vuelvan a pasar estas cosas. Mañana a la primera hora enfocame en ese trabajo y vas a transmitir en vivo, ¿no? A ver, señor alcalde, ¿cuál es su palabra para la solución de eso de mañana? Yo creo que ya le dije bien claro, ya está coordinado con los contratistas, la empresa que está trabajando. Así que ellos ya se le daban la... la... ...directivo para que se puedan solucionar. O sea, lamentablemente, aquí, como autoridades, estamos, como dice, al abandono, porque no contamos con los regidores, las demás autoridades. Lamentablemente, cuando culmina un periodo, todo el mundo saca cuerpo. Al final lo dejan a la cabeza como los únicos de ahí que tenemos que ver todos. Entonces, lamentablemente, pues, hay debilidades. Tenemos toda la voluntad de solucionar, pero también tiene que entendernos que ya se coordinó y vamos a ver la forma de solucionar, por favor. Está bien, está bien. Entonces, pues, ya, si tapa el hueco, todas las cosas, ya, está bien. Ya, ya, entonces... Todos los paisanos de Lima, aquí estamos acompañando a mi cuñada, a mi comadre. Esta noche, para que pase bonito, en unión de la familia. La verdad, nosotros somos bien unidas y estamos acá toditos acompañando. Y... Felicitarle a mi cuñada, ¿no?, por este y por habernos invitado también. Y saludos a todos de mayo lunes. Estamos gozados, estamos huascas. Vamos con un tronco. Estamos tomando cachucho. Un tronco. Un chicha. Un chicha. Un chicha. Gracias, gracias. 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 Está bien. Uno al costado o uno adelante. Uno al costado, el máximo. ¡Existado! Siempre, así somos, acá de Mayo Luren. Estamos en Luren, estamos saliendo a Anticipan. Mira, estuvo 1 y media de la noche. ¡Cállate! ¡Avanza! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Más tarde hablo! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Marcela! ¡Vamos, Marcela! ¡Cámbiale de zapato! ¡Gástalo! ¡Acábalo! ¡Acábalo de tu zapato! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Cámbiale de zapato! ¡Cámbiale de zapato! ¡Cámbiale de zapato! ¡Quemadito, quemadito! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Baila, baila! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Adelante, tira! ¡Eso! 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 ¡Vámonos! ¡Pisa, pisa! ¡Eso, eso! ¡Pisa, pisa! ¡Petita, petita! Rompo el sueldo Llegado nobre ¡Franco! 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 ¡Navidad 2022! ¡Franco! 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 Parece sapo, va a saltar ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡No, aire! ¡Eso, se que es. ¡Papé delaya! ¡Paro lunes! ¡ прошлый centro! ¡se hicimos San Domigo! ¡Istra! ¡A él va! ¡A aire, aire! ¡Vamos, papá! ¡Avanza! 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 Resp Fuji, es stood by Dr voice. ¡Avanza! ¡Ahí se! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Si voy brutalmente, voy a reincarar yape! ¡Estire, esquela! ¡Ahh! ¡Aire, aire, aire! ¡Ahí nomás, ahi nomás he borrato! ¡Vamos! ¡Vamos! 배ullo, culinado ropa esa ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá. 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 por acá.